Bueno que establezcamos, pero yo asumo el 10 de diciembre, entonces tratemos de respetar en este momento, lucharán por los derechos que crean, pero tratemos de respetar los tiempos de la transición y que uno pueda tomar contacto real con el municipio, con la gestión, poder asumir y a partir de ahí trabajar. Yo ese día, y Pedro sabe, yo le llegué a death, en esto soy el palo, así que yo creo que no vamos a tener problemas en el de lo ver. Pero hago hincapié en algo que usted dijo, me parece que hubo una ausencia también de todos lados, en esto de la falta de representación de Daniel Graemea, porque la verdad es que yo he sido parte de la gestión de los 28 años y es la primera vez, me llamó la atención, digo, en el momento de esta medida. Yo creo que hay un enojo hacia los dos sectores, hacia el ejecutivo, pero también hacia el gremial, de muchos amigos que nos han expresado eso. Es bueno que así sea, porque tal vez nos despierte las partes para poder charlar.